Bueno, pues estamos en la cabrera. Esto es el final de la bajada de los buitres. Y estoy aquí, que he venido al encuentro de Julián. Porque yo he llegado tarde, porque tenía una llamada de trabajo. Sí, un domingo por la mañana. Cosas que pasan. Así que me he venido a pillarles al encuentro. Estoy aquí con cuidadito, porque tienen que estar a punto de llegar. Y a ver si les pillo una buena toma. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Seguís, seguís? Ahora os pillo abajo. Ya, tío. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Es por aquí? Aquí hay camino. Ahí se intuye un camino. Aquí se ve un camino como que gira a la izquierda. Y este senderillo como que sigue. Pero sigue recto. ¡Más a la izquierda! ¡Yes! ¡No! ¡No! ¡Más obvio! Un rato voy a estar arriba y otro rato abajo. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Gracias! ¡Soy el último! que si te suena si, si, la camina va para allá si te pongo yo llegaremos vaya vistas, tío si, porque lo que hay aquí es arena otra las jaras, tío, es que es un arbusto si, lo puedes encontrar si se dobla bien es un pedazo más es que con las armas te paras, tío, te vas frenando es que, joder, ves que me ha frenado es que te agarra ahí como la mano ¿te doy? ¿te doy? para allí, ¿no? ¿me quedo aquí o...? no lo veo tan claro yo no, no, estoy así ¿me quedo o es por ahí? coño, que me voy al abismo yo pensaba que lo peor que habíamos pasado voy a ponerme aquí porque si no sí, sí, sí sí, sí, sí Qué guay, la ha cogido desde arriba Venga, que suelta ya Es que ahí se van acumulando las piedras Cuidado, cuidado Ay, coño Joder, qué mal Joder, es que aquí Joder, es que aquí Ostra, ostra, cuidado, cuidado Joder Ahí hay un surco criminal Sí, sí Joder Joder, es que aquí A lo mejor era el convento antiguo que como es privado y el dueño ha protestado Joder, es que aquí Joder, es que aquí Ahí hay un pinchazo Sí Sí